Ay, no fregué No, ya, ya, ya Pinto, mijo, ya Relaxé, mijo, no fregué De esa verraca lloradera Que encontrarte a vos feliz es más difícil Que orinar tosiento Es carcísimo porque Porque cuenta lo que uno le cuenta Porque cuenta lo que uno le cuenta Es difícil, ¿por qué? Orinar tosiento, es muy difícil ¿Por qué? Nunca, no entiendes Claro, porque No, no, es que 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 no hay más No, no vengar a estropear el noticiero del 7 de agosto de mi alegría con la locución de una obra de Petro de Toma Artura Mucho menos hoy No, 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 le voy a decir una sola cosa Normalmente Un 7 de agosto o un 20 de julio El presidente de la república habla Hay una locución a esa hora, sí Puede ser más gordito ¿Cuánto duró? Fue como 20 minutos, casi media hora Puede ser en 12X Duró menos que el Alga Menón El Alga Menón Pero en serio, no me regañé de ser más Ni menos hoy que vengo feliz, hermano Le conmemoré a los viejitos del 7 de agosto en el hogar geriátrico No le creo, de verdad Qué bonita 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 Caldito de papa porque los purgué a todos Entonces, digan No, 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 no Me refiero a qué les hizo de celebración del 7 de agosto Hermano, les recreé la batalla de Boyacabos Uy, qué maravilla Es que no se pueden olvidar, hermano A ver, hablando de eso, ¿cómo te parece? Que la vida de don Guillermo 8 Tiene mucho que ver con una de esas batallas libertadoras son La vida de don Guillermo 8 Porque cuando él tuvo el accidente en el que perdió la extremidad El que lo operó fue un médico militar Ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o qué? Ah, que cuando llegó le dijo Coronel, salve usted la pata Como el coronel rondón En Pantano de Vargas No es mío, señor Pantano de Vargas no es mío No, no, pues ya lo hubieras pavimentado No, hombre, el Pantano de Vargas Pedro, Vantano ahí Mire, lo voy a decir en historia En historia puede ser más decisiva La batalla de Pantano Es que incluso la del puente Porque la del puente selló Acuérdese que ellos venían de pasar el Páramo El Páramo de Pisba Y llegaron hasta allá Y sorprendieron En esa batalla Llegaron ellos y no los estaban esperando Los españoles Esa batalla es definitiva Definitiva Y ahí es cuando el general Bolívar Dice, coronel No, no, salve usted la patria Y salen estos Lanceros Lanceros llaneros Que venían de caminar Eso allá arriba sin chaquetas Ni nada Del Páramo ¿Y qué fue lo que yo dije? Mientras escuchamos a Ramón de Subiría Se estaban burlando Se estaban burlando de mí ¿Qué era lo que decía? Y Abelardo Joder ¿Qué era lo que decía? Jorge Alfredo Estresado con el Pantano de Vargas ¿Qué hiciste Pantano? No ¿Qué hiciste Pantano? Es rico Claro que sí Cuéntanos Tarsi ¿Por qué? ¿Les cuento? No, por ejemplo Para subir allá Tiene una subida Y tiene Bueno, no me acuerdo del número Pero el número de escalones Representa a cada uno de los soldados Que dieron la vida Ay, quieto Y la Casa Museo de los Vargas Sí Esa casita la han hecho remodelación Ya, estaremos con usted en un momento En un operador Conserva la misma infraestructura Pero decían que en una habitación Convivían muchos Vargas Que era una familia muy numerosa Y todos dormían en la misma habitación Además Que estaban esperando Diana Uribe Diana Uribe ¿Qué era lo que estaba diciendo? Mire que hace poco estuve allá Y entré a esa casita De la que habla Tarsicio La Casa de los Vargas De los Vargas Y dormían Y eran números Era una familia muy numerosa Tenían muchos hijos Y todos dormían en el mismo cuartico En el mismo cuarto Todos soñaban lo mismo Soñaban Era tan estrecho Son días tan apretados ¿A ti lo que te pareció? Estar todos durmiendo en el mismo cuarto Impresionante Si no te imaginé allá Jorge Alfredo No, claro Entre tantas cosas ¿Qué va a quedar? Toda una historia Toda una historia Es que todos dormían mucho ¿Cómo duermen acá? No sé qué va a quedar en el oyente De la batalla del pantano de Vargas La batalla del pantano de Vargas Señor Don Tarsicio Para cerrar el tema Después de la cosa tan interesante Que nos enseñó Pero había llovido mucho Son datos Es que esa batalla Como dice Pedro Es muy importante Es fundamental Para sellar después La independencia En Boyacá El 7 de agosto Muy importante Yo entendí que en el cuarto Dormían muchos Sí Muchos Pero es que esa casa Es como una casa museo Uno entra para conocer un poco más de la historia De los Vargas Dentro de tantos datos Había uno muy curioso Es que dormían muchos en el mismo cuarto Y yo dije No, los Vargas Los Vargas de Jorge Alfredo No harían esto No harían esto Definitivamente no No, no, no Estaban en pacho Pero son datos Datos Imagina el esfuerzo de los historiadores Para lograr el pantano de Vargas Oiga, pero Jorge Alfredo Y a Lorena le quedó Es que dos vienen juntos Si ese dato no fuera importante Los guías Los que entran allá a la casa No darían ese datico A los turistas ¿No está tomando esos datos? ¿No está tomando esos datos? Muy bueno que nos cuente Bueno y los dejo con esta pregunta Se le empantanó la sección Se le empantanó la sección, hombre ¿Te has llevado una hora ahí hablando usted? ¿Yo? ¿Yo? Ahí, hermano Ahí era el Uribe, Abelardo No tenía nada que ver con el pantano Oye, no, no Pero además la celebración allá Fue muy bonita Fue por todo lo alto, hermano Inclusive Cuando estábamos en pleno acto Entró Petro Y quebró el florero, hermano No, no Tarcicio Usted me está hablando del 7 de agosto Y lo del florero Fue el 20 de agosto No, no, no Yo sé Pero es que Petro apenas llegó ayer Se demoró un poquito No Ay, no Ah, bueno Que si estaba feliz Era un pajacinto, hermano Porque lo pusimos a hacer de Bolívar ¿Y por qué de Bolívar? Porque es el mejor El que mejor conoce a Manuelita, hermano Hablando de Bolívar Hablando de Bolívar A mí me gustó mucho A mí la verdad Me parece un berraco Bolívar, hermano De verdad Uno con una espada Y un caballo Libertar 5 naciones Empezando por Panamá y Colombia, hermano No, no Perdónenme Además no era una espada Era un sable Sí Pero era el que dirigía Todo Y ver, ¿y qué me dice De Bolivia, de Perú, de Venezuela, hombre? Para mí son 9 puntos fijos Para ir al Mundial Jorge ¿Jugamos bien? A ver, a ver ¿Qué es eso? Estaba hablando de historia De libertador Esto va a ser esto Está revolviendo todo Ah, bueno No va a eso ¿Y la casa llena de los Vargas? Vamos a bien Vamos a bien Con los síntomas Para saber si usted Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Si cuando va a la costa El último día pone a los nietos A que se despidan del mar Ay, sí Se está volviendo viejo Sí, hasta pronto Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, cuando camina con la familia Se hace de último Para que no le pierda ninguno Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, cuando utiliza una peinilla Es más la calva que se raspa Que los pelos que se peinan Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, cuando visita un sitio histórico De lo único que se acuerda Es que dormía mucho en la misma pieza Pero nunca se les va a olvidar Y tomó foto y todo Sí, cuando destapa un sobrecito De jugo en polvo Se ahoga y empieza a toser Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, cuando el padre linero Está dando una reflexión Hace todo el tiempo Con la cabecita que sí Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, cuando le hacen cosquillas Se ríe, pero con rabia Se está volviendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Y sí, cuando está haciendo el delicioso Y en las noticias Sale una última hora Para ver qué pasó Qué susto, sí No, hombre, no Pero a ti te quiero decir algo Mucha función Mucha función Y no se haga el pendejo Yo nunca me había imaginado No, hombre, no Yo haciendo el noticiero Y esto se... No, hombre, pero decirle a No sé si es Juan Roberto Don Alberto Medina O inclusive la doctora Doña Lizeman Cambiemos esa música Es más tranquila que cuando Cuando, pues no sé Hace unos años Hace unos 15 años Más o menos Más, 20 Era un poco más Cuando entra Ricardo Espinaca también Exacto Oiga, oiga Esta era música No, esta era música Claro, pero imagina Todos pegándole al delicioso Y que suene ¡Hombre! A ver, a ver Imaginémonos Otra vez Imaginemos, imaginemos Uy, uy Bienvenidos a Noticias Caracol A esta hora Espere, espere No, el problema No, uno para O vuelva y arranque A ver, de nuevo Recome Están ahí Están ahí Uy Lo saca Lo saca de ritmo Sí, lo saca Lo saca de ritmo Nunca había imaginado eso Bueno, les recuerdo Arroba Tarcicio Maña Ahorito Enviar un saludo A toda la gente Ya, quitemos la niña A toda la familia calle Que nos estaba también Reportando Un bacho Doña Lumari Doña Chila A todos por allá Chila Bueno, un saludo Chila Pásame Doña Chila Se están acordando de usted Pues un saludo Para todos allá Y le vamos a decir A mi hijo Que esos son Los de vos Pópolis Puros Marihuaneros No, hombre No, hombre No 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 Santiago Antes Sí Santiago Antes Que no se le olvide A la gente de Bogotá 15 de agosto Teatro Astor Plaza A la gente de Villavicencio 17 de agosto Allá En Los Capachos Yo le quiero contar A los oyentes Quedan pocas boletas En mitaquilla Punto com punto ce Y a la gente Que nos sigue en youtube Una cosa rápida 30 segundos Esto es una Puesta en escena Para teatro No van a encontrar Ustedes El programa De radio Que hacemos Todas las tardes Este programa Inspira Lo que es el show En teatro Pero es Un Un show Montado Hecho Escrito Por Diego Comino Del Grupo Sarpicón Con la supervisión De Dígito Briceño Con el ritmo Para teatro Donde ustedes pueden ver Los personajes Del programa Como Tarcicio Como Dorita Pero también ven A los trovadores Y a todos los personajes De la vida nacional Interpretados por Camilo Y a Jorge Alfredo presentando Claro señor A Camilo Cifuentes Oscar Iván Y Lorena Que están representando A los personajes Pero en teatro Pero no van a ver El programa De radio Entonces es una Puesta en escena Con ayudas audiovisuales Con sonidos Con caracterizaciones Que es diferente A lo que está haciendo Yo voy a estar caracterizado Tiene señor Concejal Y exdirector Del Daño Algo más especial Todavía Y es que Pasan cosas Y se dicen cosas Que no se podrían Decir Eso iba a decir yo Es un poquito más La censura Es más relajada Bueno Esa es la invitación Para la gente Que nos quiera acompañar En el Astro Plaza El jueves 15 De hoy en 8 Si señor Exactamente Ya estaremos De hoy en 8 Y también El sábado siguiente En Los Capachos En Villavicencio Vale la pena De verdad Vale la pena El talento De mis compañeros Humoristas Y le digo Y le digo Pues el que quiera Tomar fotos También allá Tiringuistinguis Yo recibo Donaciones Por fotos Tiringuistinguis Yo me quedo Como una hora Después del show Tomándome fotos Con los hijos A lo bien A lo bien Me quedo Ahí video Fotos Ahorita también saluda La familia Londoño Calle Medellín Que también nos reporte Es que Jorge Es que Ay no No me la quede el ritmo A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga Venga Jorge Hagamos la recreación Esta era la cortinilla Anterior De nosotros No Esta fue la siguiente Se oye la cama Al fondo Esta fue la tercera Uy esto No era 20 años 20 años Por lo menos Esta es la nuestra Actual No y uno ahí Dándole al Oye pero oye 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 pero si está oyendo Lo que está pasando Pero es perfecto Oye 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 ¿Se oye? No la respeto Oye no es cierto Oye hoy cuando Frente al noticiero Pensando en eso Pensando en Cuanta gente Cuanta gente Ya es ahora Moteles de Colombia Los moteles de Colombia Sintonizado Al mediodía Saludalos Full sintonía Saludalos Están haciendo patria Eso sí primero la gente Yo no la he pensado Buenas señoras Hasta luego Tengo pregunta A ver pregunta Oye por qué será Que ustedes los viejitos Después de que comen Les queda oliendo Cada parte de la cara Un pedacito de lo que comieron Si no le pasa Como habrá Está mal Hasta luego Tarcicio 539 Estamos en Voz Populi La Pizcomo Van a Nostradura Diego Briceño Es Voz Populi Por tu opinión ¡Vamos! ¡Vamos!